La dedicada al torneo del fútbol femenino recuerda las rifas y hasta los entrenamientos a oscuras en la sabana porque nadie les prestaba una cancha. El nuevo campeonato de mujeres inicia hoy. Hacíamos rifas para pagar los transportes, nosotros vivíamos a punto de rifas, no pagamos impuesto pero hacíamos rifas. Así recuerda la dedicada del campeonato femenino cuál era la realidad que vivían hace algunos años donde incluso no tenían dónde entrenar y debían jugársela a oscuras en el parque metropolitano La Sabana. Tengo una cicatriz en mi espinilla derecha porque calculé mal un escalón de las canchas de fútbol en La Sabana, era de noche. Entonces yo lo tengo ahí, yo lo recuerdo, además de los raspones. Alemán fue la primera seleccionadora de un representativo patrio y aunque reconoce que el fútbol femenino mejora de a poco, considera que aún hay mucha discriminación y hasta machismo. Siguen existiendo las desigualdades, siguen existiendo las brechas, pero esto no se va a arreglar con una sola acción, hay que plantear algo sostenible y por eso te hablo de la incorporación de más mujeres. La Liga Profesional Femenina Encuentros como parte de la Jornada 1